de poder sancionar en forma online. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento interno únicamente nos permitía hacerlo dentro del recinto y en forma presencial. Y esta nueva situación implica toda una modalidad nueva que es poder hacerlo en forma online, que es lo que estamos tratando de que cada uno en su casa, y en la medida que la conectividad lo permita, podamos sancionar con la misma modalidad que estuviéramos en el recinto. Con respecto al paquete de leyes que en medio del Ejecutivo provincial, ¿qué es lo que se puede ir a adelantar? Bueno, específicamente también vamos a tratar una ley que en medio del Ejecutivo respecto a la situación específica de lo que ocurre ante el incumplimiento del DNU y de las personas que por ahí han sufrido, digamos, la situación de que se les secuestra el vehículo. Bueno, se va a tratar justamente eso, cómo sería la sanción, cuál es la aplicación de la multa que se le va a aplicar, y bueno, la modalidad en el caso de que no pagaran la multa, cómo tendría que actuar el Ejecutivo con posterioridad a eso. Ahora, Senador, justamente Gobernador, en un momento, por todos estos incumplimientos y detenciones que se producían, se producían secuestro de vehículos. ¿Esto marca la ley de que pueda, este proyecto de ley, que pueda pasar a bienes del Estado si no se puede cubrir la multa? Bueno, indudablemente que, digamos, una de las posibilidades, es decir, el derecho de defensa jamás se le coarta, digamos, al ciudadano, al contrario, a tener mil posibilidades de pagar la multa. En el caso que ya no lo hiciera, bueno, es como ocurre con cualquier bien que está sujeto, digamos, a prenda, ¿no? Ahora, Senador, también viene lo que es la adhesión a los decretos nacionales que tienen que convertirse en ley. Sí, exactamente. También es otra de las medidas que, bueno, en este caso no está dentro de mi comisión, pero es otra de las medidas que ha mandado el Ejecutivo para que se sancione, ¿no?